miren aquí andamos limpiando que todavía hay nieve y pues tenemos que tirar aquí el material pues tenemos que limpiar este pedazo aquí anda el gordo limpiando porque no podemos echar el mosh porque está lleno aquí de de nieve miren el gordo allá ya echaron, a ver gordo dejen grabar allá para... acá ya echaron, ya echamos mosh aquí aquí ya quedó miren así tiene que quedar este jale para para que se mire bien los jardines ya cuando empiezan a florear ahí todas las matitas se ve perrón, falta todo por allá alrededor de la piscina pero luego les mostramos cómo va a ir quedando mi gente aquí ya le terminamos en el buzón ahí le arreglamos un poquito de piedra porque se cayeron cuando andaban limpiando un nieve pero así ya quedó ya quedó ahorita vamos a ir para allá arriba a seguir dándole bueno mi gente aquí seguimos así se tira esta cosa miren el mosh pues así tiene que ir quedando quede bonito aquí como se ve que no hay nada ya cuando le van poniendo ya va quedando un chingón acá nos falta también a ver si no sale ahí el chavo del 8 mi gente miren aquí ya va quedando bien bonito aquí el jardincito nada más que unos pedazos tiene todavía tiene nieve y hay que quitársela porque no se puede trabajar así aquí falta aquí se ve luego luego la marca falta este pedacito hasta ahí y este poquito aquí ya casi terminamos oye allá enfrente un poquito oye también acá no si falta aquí falta y este pedazo ya casi terminamos mi gente se nos acabó el material y pues tenemos que ir a traer más y aquí les ando mostrando un poquito de los caminos de por acá de Pensilvania bueno mi gente bueno mi gente ya aquí ya casi estamos terminando ahí no quedó muy bien ni muy mal pero ya solo vamos a hacer un caminito ahí de piedra que nos pidieron ahí a ver cómo nos queda aquí vamos a empezar ahí más o menos cerrar hasta allá arriba a ver cómo nos queda mi gente pues es hora de lunch pues a comer porque nos espera la jornada de hoy me van a faltar unas cervezas bien frías saludos mi gente mi gente pues ya estuvo ya solamente vamos a recoger toda la herramienta y pues ya ahí quedó quedó un trabajito sencillo y acá pues el la piedra que le pusimos ahí más o menos quedó ahí está faltaron esos dos le echamos y ya todo por allá todo mi gente no 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 no